Vámonos Antonio El plano de lado El tipo colaco que no A ver si se tiene que poner allí Joder con la cámara A ver si se tiene que poner allí A ver si se tiene que poner allí A ver si se tiene que poner allí A ver si el cámara No te queda nada Hacia acá por favor también Cállate Antonio